un hombre recordado por muchas cosas en especial por su talento en la cancha de fútbol don kermit ruiz fue otro de los grandes personajes que pasaron por tras las huellas de la historia y este viernes 24 de julio volveremos a presentar su gran relato era muy duro muy duro en la zona banalera donde ahí vivíamos y papá era encargado de una finca y era el encargado lo que era de la irrigación de los bananales con las pistolas dando girando para regar bananales este pues nosotros de chiquillo travieso conocíamos ayudarle a subirnos acá a las torres y hasta caídas se pegaba uno por querer subir con una torre de esas yo era extremo yo era parte de adelante jugaba y por la derecha más que todo después por el centro yo en ese tiempo todavía ya yo la pegaba bastante bien voy a decir sinceramente porque nosotros en la zona nos acostumbramos a jugar con bolas de las que las primeras de 16 gajos 18 gajos ahí se fueron ya puliendo y yo llegué a jugar con con bolas de 36 gajos ya verdad que eran una bolita más diferente pero no era que me ganaron donde él se tiraba cuando él iba a cerrar ya la bola había pasado llegaba y me decía madre mira cómo me dejaste hacer el pecho una bola le queda pintado a una persona entonces este yo siempre tuve entrenadores que me decían nunca le es suave dale como le das yo tuve a francés de mesar usted se da cuenta bien el señor era el húngaro húngaro y él con su hablado verdad llegaba y me decía mira ruiz el único me decía bien mira ruiz disculpando el tono y la palabra que ellos como hablan ellos por la cara puta no toques una bola para atrás al portero está arriba para atrás es medio gol en contra le agradezco al señor verdad por tenerme en estas buenas condiciones ahorita pero primero él pues mi familia que me han apoyado he tenido el apoyo más grande en medio de ellos y sinceramente también le voy a decir las amistades los amigos don kermit ruiz este viernes a las 5 de la tarde por tv sur canal 14 y en www.tvsur.co.cr www.tvsur.co.cr tras las huellas de la historia personajes, vivencias, anécdotas lunes y viernes 5 pm aquí por tv sur canal la alegría era guitarra y concertina la alegría era guitarra y concertina